Es un gusto el poderle saludar, nos acompaña ahora Carlos Alvarado en otra entrega informativa, a quien le damos la más cordial bienvenida. Primeramente, saludo, ¿cómo estás Carlos? Buena mañana. ¿Qué tal? Buenos días, aquí nos encontramos muy bien, terminando un entrenamiento más. Carlos, ¿cuál es tu análisis de la última participación oficial que tuvo el conjunto Escarlata en esa llave de cuartos de final frente a Iztapa? Bueno, creo que fue un partido un poco complicado al principio para nosotros allá en Iztapa. Teníamos muy claro lo complicado que es esa cancha para nosotros, partidos anteriores se nos había complicado bastante, pero bueno, gracias a Dios se sacó un buen resultado de visita que fue muy importante, la verdad, porque creo que ya acá el partido de vuelta en el trébol fue muy diferente, a pesar que fue el mismo resultado y supimos resolverlo de la mejor manera. ¿Cuál crees que fue la clave para pasar esta llave? La clave fue en Iztapa, esa fue la clave, sacar un buen resultado, se podría decir como que tener ya todo liquidado, verdad, el 3 a 1 en Iztapa teníamos como que todo resuelto. Luego de eso, se da un par a un futbolístico para ustedes, ¿cómo has asimilado los entrenamientos desde esta fecha hasta hoy? Creo que eso no nos tiene que sacar, verdad, tenemos que estar siempre bien concentrados, saber lo que se viene, lo que queremos y bueno, entrenar día con día, porque sabemos que de un día para otro pueden poner ese partido ya para seguir las semifinales, verdad, y estar preparados. Choco, si hablamos ya de la exigencia de esta semana, ¿cómo la has sentido vos específicamente? Muy bien, la verdad, muy bien, porque he visto que hemos venido trabajando ya poco, como el día de los profes, lo que quieran, perdón, entonces la exigencia ha sido bastante, ha sido bastante, pero igual nos ayuda muy bien para estar preparados para lo que se viene. Si hablamos del ritmo futbolístico, ¿qué tanto se ha perdido en ese tiempo según tu criterio? Que ya llevamos 20, 21 días creo, si se pierde un poco la verdad, pero como personas, como jugadores profesionales que somos, tenemos que tener muy en cuenta eso, que tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer bien nuestra alimentación para que estemos siempre, que te digo, en lo físico estemos bien, que es muy importante. Ya se definió que Antigua será el rival del conjunto Escarlata para la llave de semifinales, ¿cómo analizas al rival en turno? Bueno, creo que Antigua demostró mucho esta vez en este partido que pasó, demostró bastante, pero nosotros tenemos lo nuestro, tenemos muy claro lo que tenemos que hacer y bueno, desde ya pues tenemos que concentrarnos para ir a Antigua y sacar el mejor resultado y terminar la llave acá en el trébol, de la diferente manera. ¿Qué crees que podrá definir esta llave frente a los antigüeños? Nuestra actitud, nuestro juego, nuestra intensidad y sí o sí ganar en Antigua, eso va a definir la llave, ganar en Antigua porque va a ser muy importante eso. ¿Ustedes como jugadores toman el último antecedente entre Antigua GFC en esa golea que en el trébol como un par de aguas para lo que se vendrá? Bueno, en mi caso no, porque creo que eso fue en el torneo normal, se podría decir, entonces fue un 4-0, pero que te digo, acá las cosas ya son muy diferentes, ya los equipos juegan de diferente manera, igual nosotros andamos bien, entonces, pero va a ser un partido distinto, un partido complicado en el cual tenemos que sacar el mejor resultado. ¿Les agrega un valor o algo distinto el hecho que sea esta semifinal luego de la pelea por el título del torneo, el último que se disputó en el municipal que fue campeón? Sí, claro, creo que nosotros tenemos que tener muy claro eso porque somos los campeones, sabemos que contra Antigua fue la final pasada, se la ganamos, entonces, siquiera no ellos van a tener esa espinita ahí y tenemos que ir bien preparados para ese día. Si hablamos de lo que resta del torneo de Choco, son 4 partidos que separan a Municipal de otro título, ¿cómo están ustedes? Estamos muy bien, estamos muy bien, tenemos, que te digo, el plantel, perdón, completo, sabemos que son 4 partidos, el cual no se sabe a quién le va a tocar, te podría decir así, no se sabe a quién le va a tocar, pero tenemos que estar preparados porque la institución requiere de todos los compañeros, por algo estamos acá, ¿verdad? Y son 4 partidos muy importantes, los cuales tenemos que tener una meta a corto plazo de ganar los 4 partidos y ser campeones. Ya para el cierre, ¿qué mensaje le puede dejar Carlos Alvarado a los buenos aficionados de Escarlatas que están pendientes y que los están apoyando desde sus hogares? Pues acá creo que todos estamos comprometidos, todos los compañeros, y primero Dios se va a conseguir la 32. Saludos a todos. Carlos, como siempre, muchas gracias. Gracias.